Gomita, la payasita, comediante, conductora y youtuber, presumió en redes sociales una foto en la que se le ve con un diminuto bikini. Se menciona que la imagen revela la nueva cirugía a la que se sometió la famosa de 22 años de edad. La publicación de Gomita se une a las nuevas imágenes que ha estado subiendo a su nueva cuenta de Instagram tras el hackeo que sufrió hace unas semanas. La posible nueva cirugía de Gomita causó gran expectativa en las redes sociales pues muchos de sus seguidores afirman que, de nuevo, se sometió a los tratos del bisturí. Gomita, luego de que hackearan su cuenta anterior, recobró algunas fotografías y las volvió a publicar en la red social Instagram. En una de ellas, especialmente en la que aparece con un bikini color naranja cerca de una alberca de un hotel, se puede notar un leve cambio en su fisionomía, aspecto por el cual muchos de sus seguidores lo atribuyen a una nueva cirugía. Los comentarios de sus fanáticos hablan por sí solos. Argumentan que Gomita se habría sometido a nuevas cirugías plásticas para aumentar la talla de sus glúteos y reducir su cintura. Cabe mencionar que entre sus seguidores hay quienes la alaban y hay otros que la critican con todo. Por el lado de los detractores, estos consideran que con esta última cirugía, Araceli ha cruzado la raya con el uso del bisturí, pues no parece un cuerpo de dimensiones normales. Según información de Grupo Fórmula, hasta junio del año pasado, la que fuera conductora del programa Sabadazo, había tenido ocho cirugías, en los pómulos, la nariz, glúteos y un par de liposucciones por nombrar algunas de las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió. Es preciso indicar que la nueva cuenta de Instagram de la también youtuber cuenta con más de 398.000 seguidores. La cuenta anterior que fue hackeada tenía casi 2 millones de seguidores. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.